Hola amigos, estoy en el stand de la firma británica Green Rock. Es una marca, la verdad, bastante clásica ya de los 80, pero que sigue haciendo bicicletas a medida. Cuadros de titanio, la verdad que son bicicletas absolutamente distintas, un poco estéticamente, pero solamente el hecho de utilizar titanio nos añaden mucha comodidad a todas sus bicicletas. Fijaros, este modelo a gabarres, que precisamente es una zona que tenemos aquí justo al lado de Girona, que es muy habitual para las grupetas graveleras, pues viene vestida con bolsas Miss Grave, de la firma italiana Miss Grave. Y bueno, pues ya veis, transmisión monoplato Shimano GRX, ruedas Mavic y cubiertas Hutchinson. Pero fijaros, porque en Green Rock no solamente piensan en los mayores, piensan también en los pequeños. Fijaros que maquinón para los peques de la casa. Cuadros de titanio y ruedas de carbono.